Bailaremos El ritmo de mi corazón Lo nuestro ya no tiene salvación Bailaremos en las nubes Un sabetito como nuestro amor Volaremos en el aire Oh yeah Allí tocan los tambores El ritmo de mi corazón Lo nuestro ya no tiene salvación Desde que te conocí Hoy día y noche pienso en ti Sueño de tu amor Te quiero a mi lado Yo te quiero con pasión Lucharé por tu amor Yo no puedo estar sin ti Te quiero junto a mi En los sueños donde yo te vi Entre nubes de colores Esto ya no tiene explicación Bailaremos en las nubes Un sabetito como nuestro amor Volaremos en el aire Oh yeah Allí tocan los tambores El ritmo de mi corazón Lo nuestro ya no tiene salvación En tus sueños te inventé Como un poema en un papel Solo tú y nadie más Te deseo a mi lado Te deseo a mi lado Tú me llenas tu ilusión Te dedico a esta canción Yo no puedo estar sin ti Te quiero junto a mi En los sueños donde yo te vi Entre nubes de colores Esto ya no tiene explicación Bailaremos en las nubes Un sabetito como nuestro amor Volaremos en el aire Oh yeah Allí tocan los tambores El ritmo de mi corazón Lo nuestro ya no tiene salvación Bailaremos en las nubes Suavecito como nuestro amor Volaremos en el aire Oh yeah Allí tocan los tambores El ritmo de mi corazón Lo nuestro ya no tiene salvación Bailaremos en la nubes Lanzaremos en las nubes Un sabetito como nuestro amor Volaremos en el aire Oh yeah Allí tocan los tambores Allí tocan los tambores Allí tocan los tambores Lo nuestro ya no tiene salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!